Las Fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Fiamma Fábula número 23 La zorra y el cangrejo del mar Queriendo mantener su vida solitaria, pero un poco diferente a la ya acostumbrada, salió un cangrejo del mar y se fue a vivir a la playa. Lo vio una zorra hambrienta y como no encontraba nada mejor para comer, corrió hacia él y lo capturó. Entonces el cangrejo, ya listo para ser devorado, exclamó, Merezco todo esto porque siendo yo animal del mar, he querido comportarme como si fuera de la tierra. Si intentas entrar a terrenos desconocidos, toma primero las precauciones debidas. No vayas a ser derrotado por lo que no conoces. Fin de la fábula Esta grabación es de dominio público.